hola hola cómo están mis amigos youtube bienvenido un día más a mi canal café arti scrap mi nombre es jocelyn y en el día de hoy vamos a hacer otro reto para el grupo de cerecitas arti scrap sí sí señor aquí continuamos con los retos de cerecitas y en esta oportunidad tenemos que realizar un tag un tag de primavera o algunas personas lo llaman etiquetas porque en realidad es una etiqueta grande entonces fíjense un tag de primavera este tag tiene que tener algunos requisitos como lo es stencil tiene que tener dos sellos tiene que tener puntilla tiene que tener una etiqueta y tiene que tener pasta de textura yo creo que me voy a quedar corta se lo voy a decir de una con la pasta de textura porque no tengo en este momento así de sencillo señor y el taco está muy caro entonces no lo puedo hacer en este momento la pasta de textura pero vamos a tratar de cumplir con los demás requisitos que es lo primero que más vamos a necesitar fíjense acá ya yo tengo un cartón este es un cartón de una carpeta una carpeta reciclada que guardé y simplemente la corte a 9 por 20 centímetros y 9 por 20 centímetros y aquí simplemente le corte lo el piquito para que quedara así en forma de tag de una vez le marqué el centro que es por donde voy a abrir el agujerito que vamos a hacer con esto vamos a forrar yo voy a forrar con esta esta este papel es una cartulina pero es bastante es como tipo una hoja como una hoja no sé de poco gramaje entonces lo que voy a hacer es forrar esto y no me va a llegar para forrarlo por delante y por detrás porque eso es lo que yo quería forrarlo por delante y por detrás así que bueno voy a forrar cubriendo el canto el canto de este cartón sí y seguidamente le voy a colocar este pedacito de verlo que como ven está roto por aquí por aquí pero no importa no importa porque eso lo podemos reparar haciéndole otra decoración mes entonces lo que yo quiero es colocarme este verlo por encima que le dan todo un toque súper bonito súper bonito entonces primeramente lo que voy a hacer es cortar esto y pegárselo a mi taxis ok ya por ella mitad por un lado vamos a lo así por el por el momento ahora le voy a colocar este papel pero qué pasa si yo le coloco pegamento este líquido pega blanca se me va a mojar mucho el papel se va a tiende a arrugar entonces o también si le colocó pegamento se va a notar o si le colocó pegamento cualquier pegamento la cinta doble cara también se va a notar un poquito pero se va a notar entonces no mi intención no es que se note no es que se note muy bien es mucho el pegamento entonces voy a hacer lo que más me gusta hacer señores voy a coser nuevamente sí señores voy a coser voy a hacer la costura como hice acá lo tengo todavía cerquita como hice acá en este banderín voy a hacer costuras tanto en zig zag como discontinua o no sé este tipo de costuras y me encanta me fascina cómo se ve en la costura en los en los trabajos no entonces si voy a coser esto y vuelvo bueno señores ya cosilla la verdad es que fue súper rapidito decidí hacerle un zig zag por acá por aquí así y aquí se lo hice así también curioso no sé me gustó esa manera de costura y acá abajo también lo hice así sí entonces bueno me encanta me fascina todavía no voy a cubrir la parte de atrás porque porque voy a colocar lo que es uno de los requisitos que es la puntilla tengo este pedacito de puntilla por acá como ven es un pedacito nada más es como elástico y bueno se lo quiero colocar como por acá esto sí lo vamos a pegar con silicón caliente y tenemos que ir diseñando qué es lo que el adorno que le vamos a colocar a nuestro a nuestro tal yo por acá tengo unos recortables como siempre acá en la cestica que bueno no se estaba tratando y diseñar para ver más o menos cómo se lo quiero colocar fíjense que es una florecita me parece súper bonita miren esta que es como una regadera bueno entonces colocar algo a colocar algo así como por el estilo una mariposita una cosa miren esto tan bonita es que me encanta una casita de pájaros me parece súper 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 bonita no sé también se la quería colocar por acá tengo una rígita miren en esta cuchitura esto es como de una misma colección entonces bueno quería diseñar algo más o menos así bueno que si unas que otras florecitas tengo por acá este esto que hice con lo embose no sé y no sé quería hacerlo como un tag no creo que se lo voy a colocar un tal voy a hacer una pequeña etiqueta y se la voy a agregar acá a mi tag sí entonces vamos a pegar y pegando esto otra de las cositas que es otro de los requisitos que tiene que tener este tag es ellos yo por acá tengo dos sellos bueno ya con este estoy cumpliendo uno de los sellos que es este que está acá que viene siendo este que está acá si este sellito que está acá es el mismo sí y bueno también le quería colocar estas flechitas y se las quería embozar con un blanco entonces vamos a ir pegando esto y vamos a ir a más armando nuestro tal y y y y y y y y y ahora sí voy a colocar voy a pegar esto de una vez porque ya voy a empezar a colocar la decoración entonces que ya es el momento de pegar esta cartulina acá antes de dejarlo obviamente tengo que ya vieron que yo marqué este bonito ahora lo vuelvo a marcar para que se para saber acá para que me quede en el centro vamos a pegar esto rapidito rapidito por acá y volvemos a abrir el huequito ya está para tener marcado allí donde vamos a colocar el aire ahora fíjense yo quería hacer esto en cámara rápida pero la verdad es que no lo voy a hacer en cámara rápida porque yo quiero que ustedes vean el montaje de este tipo de este tipo de tal entonces como ya vieron yo aquí más o menos estaba demarcando donde quería colocar mis embellecedores no entonces acá en este punto nosotros tenemos que saber dónde que va a ir arriba que queremos darle volumen que queremos que vaya por debajo y bueno entonces acá por ejemplo yo quiero que estas dos cositas tanto la flor como la casita de pájaro van a ir pegadas totalmente a la superficie del tal si vamos a colocarlo vamos a medir primero exactamente dónde es que queremos que vaya y lo voy a pegar directamente a la superficie del tal esto lo voy a hacer con este pegamento quiero que vaya allí ahora vamos a pegar la casita de pájaro seguimos midiendo nuestra rejita y pegamos nuestra casita de pájaro ok ahora voy a colocar la reja no sé la reja si quiero que lleve altura por acá yo corté un pedacito de fíjense de de foami y simplemente le voy a colocar foami para darle altura ok es un poquito de altura nada más que va a tener allí allí se ven sí ahora que viene ahora yo le quiero colocar esta flor pero también le quiero colocar estas dos florecitas veis entonces voy a darle también altura a esta flor que está acá para colocar las dos florecitas por la parte de abajo va a tener como otra dimensión acá tengo otro pedacito de que hacemos el mismo procedimiento pero que se esté logrando ver bien allí ahora aquí tengo que aquí tengo que colocarle una cosita porque aquí se me aquí le cayó un poquito de pegamento pero bueno no importa ustedes saben que aquí todo se acomoda ahora vamos a colocar mi regadera por acá tengo hasta las goticas miren esto esto es una cuchitura tengo hasta las goticas me parece algo tan tan pero tan bonito de verdad no sé yo creo que estos son este es el toque especial que le da este tipo de trabajo cuando uno hace este tipo de trabajo manual y uno suelta pone a volar la imaginación esto entonces la regadera si la voy a colocar también pegada pegada al amistad o sea no le voy a colocar altura miren cómo va agarrando forma el tag me parece súper súper precioso de verdad ahora vamos a colocarle las cositas que es la mariposa las flores y también le vamos a colocar con silicón caliente que lo tengo aquí de hace rato qué bonito me encanta me encantan los mariposas cosa más preciosa unas perlitas voy a aprovechar que esto se me dañó acá entonces aquí donde voy a colocar la la pequeña etiqueta vamos a hacer una etiqueta rapidito rapidito aquí y así es sencillo tenemos un mini tag una mini etiqueta y bueno esta la vamos a colocar como por acá será ahí está quedando ya ahora simplemente vamos a colocar ahora las florecitas las medias perlas ya para terminar el tag y por acá tengo unas medias perlas de distintos tamaños colores sabores cuáles quieren nada nada aquí vamos a ir jugando donde colocar las perlitas y ya está para darle brillo a nuestro tag bueno señores ya estamos por terminar el tag y se me estaba olvidando una cosa porque obviamente no tengo pasta de textura pero si te si le puedo colocar entonces bueno voy a quedar corta con la pasta de textura pero si vamos a colocar se me había olvidado sinceramente se me había olvidado voy a utilizar este stencil y no sé será colocárselo por acá un poquito por acá vamos a utilizar este vamos a ver vamos a rebajar un poquito acá porque no quiero que sea algo sutil suficiente ya suficiente suficiente ya esto lo guardo ahorita porque bueno vamos a terminar acá para terminar lo que voy a hacer más brillito miren miren la cantidad de brillo que le coloque le coloque de verdad un montón de perlitas por aquí y por allá entonces bueno voy a terminar de colocarle este brilli brilli ahora por último ahora sí vamos a abrir el agujero esto también lo tenía que haber hecho antes de colocarle brilli brilli pero bueno ustedes saben que como como soy yo como meña loca bueno señores así quedó mi tag de primavera la verdad es que quedé súper 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 encantada con mi tag como quedó con todas ese brillito con todas esas perlitas esa mariposita esas flores la verdad es que quedé súper 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 encantada si me faltan encantada si me faltó la pasta de pintura pero como ya les dije no tengo en este momento y bueno ya los demás requisitos si están este yo les voy a ser sincera este tag es una copia de este pack que está por acá es casi casi que el hermano gemelo les explico yo quería realizar nuevamente este tag porque bueno yo estuve pensando más o menos diseñarles un tag porque esto tampoco que es así es fácil que ay no yo voy a sentar aquí voy a hacer un tag no esto hay que pensarlo más o menos que es lo que uno quiere hacer y después explicárselo a ustedes que pasa no repetir este mismo no 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 voy a repetir este mismo porque no te se me acabó este esta etiqueta que esa este embellecedor se me acabó este no lo tengo más pues este es el único que tenía y bueno maripositas si tenía una que otra y bueno pero este frasquito con las flores no lo tenía entonces bueno yo tengo que hacer algo muy 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 parecido y bueno simplemente lo que hice fue esto si miren que es muy es la copia y miren a este le coloque un engranaje que ya había hecho yo hace muchísimo muchísimo tiempo que por cierto en estos días facebook me lo recordó cuando hice estos engranajes en cartón y bueno lo tenía por allí decidí utilizarlo acá pero bueno fijémonos en este que fue el que acabo de realizar ya vieron como le coloque la altura lo que yo quería era como que ustedes vieran como ir ensamblando este tipo de tags si algo de verdad es bastante sencillo cuando ya tienes el diseño en la mente cuando ya tiene el diseño en la mente bueno voy a colocar esto aquí esto allá una cosita por aquí una cosita por allá ya todo lo demás está resuelto si ya yo tenía entonces obviamente ya había hecho este que está acá y dije bueno vamos a tratar de armar uno parecido pero bueno con este otro otros embellecedores para otro tipo de embellecedor y bueno así quedó espero que les haya gustado igualmente los dos este y bueno las fotitos se las dejo ya para tomarlas en el día porque como ves estoy grabando de noche y a mí me gustan tomar tomar mis fotos en el día para que se vea súper más bello hermoso y precioso recuerden que en las cajitas de información les voy a dejar el link de todas mis compañeras cerecitas para que vayan las visiten vean sus hermosas creaciones también le voy a dejar en nueve en la cajita información nuestra página de facebook cerecitas artes así como nuestra nuestra página de instagram cerecitas artes también le voy a dejar mis redes sociales por si quieren seguirme por instagram por facebook por twitter por donde ustedes me quieran seguir ustedes me pueden seguir y bueno ahora sí como siempre me despido espero que tengan un lindo día quédense mucho amense mucho y nos vemos una próxima oportunidad chao y